Estamos con Evelyn Matei, candidata a la presidencia de la república por... Mándale cariño a Sergio que no está hoy día, a Sergio Melny. Ah, mándale cariño. Cariño, por Sergio, pensaba a ver tú. Guatón que nos dejaste votado hoy día. Anoche comí con él, nos quedamos hasta tarde conversando. Comieron mucho, comieron mucho. Hinchas tuyo, hincha tuyo total. Él es un hombre tan inteligente. Te está apoyando 100%. Sí, lo sé, lo quiero mucho. Porque te tiene muy en consideración y cree que es una muy buena candidata y cree que tú vas a ganar. Mira, lo más importante, yo sé que van a venir muchos atados aquí, muchas cosas. ¿Tú conoces esa canción de Serrat, Defender la Alegría? Sí, claro. Tan bonita, ¿no? Defender la Alegría. Y yo me he propuesto que nadie me va a quitar la alegría. Porque creo que cuando uno trabaja duro, trabaja fuerte, pero también trabaja así con una disposición optimista, buena, limpia, yo creo que eso se transmite. Bueno, yo quiero decirle, sin temor a equivocarme a nuestros auditores, que Evelyn Matei tiene dedos para el piano. Una faceta desconocida, a lo mejor por alguno. Evelyn es una gran pianista, toca, pero muy, muy, muy bien el piano. Tiene tiempo para... Tocaba, tocaba. ¿No te sientas de repente para relajarte? El otro día visitamos Rancagua, y fuimos a ver el teatro regional, nuevo, precioso, precioso. Y fuimos ahí donde estaba el sector donde se sienta la orquesta, todo increíble, y había un piano. Así que me hicieron tocar. Sí, toqué, toqué una cosa súper entretenida. No, no se olvida, pero los dedos se ponen lentos. Sí, se ponen más lentos los dedos. Sí, se ponen más lentos, sí, me encanta. Bueno, yo prefiero hacer ahora una entrevista más humana, ya vamos a tener tiempo de ver sobre los programas y qué sé yo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu vida también, para que la gente conozca ese otro lado? ¿Tú estás casada con un economista? Sí, pero yo quisiera partir de mucho más atrás. A ver. Si me permites. Yo, a ver, mi papá, ustedes saben que es Fernando Matei, mi mamá murió. Era una mujer muy inteligente, pero sobre todo una mamá increíble. A todos nosotros nos quiso, y fue generosa, y fue increíble. Y la ha hecho mucho de menos, y fue una mujer maravillosa. Y nosotros vivimos primero en el norte. ¿Cuántos hermanos son? Bueno, éramos cinco. Mi hermano Robert, a quien yo adoraba, el tercero nuestro, era médico, murió a los 40 años de un cáncer. Había tenido otro cáncer a los cuatro años, cuando era muy chiquitito, y yo de verdad, eran, uh, lo adoraba. Bueno, cuando éramos chicos, vivimos primero en Iquique, en lo que hoy día es alto auspicio, en la base aérea, y después en Antofagasta, en Cerro Moreno. Y después nos vinimos a Santiago, y mi mamá, no sé cómo, 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 habló con el director del colegio alemán, y les pidió si nos podían admitir al colegio alemán, pero becados, porque no tenían plata para pagarlos. No sé cómo lo convenció, y efectivamente mis hermanos y yo fuimos becados a ese colegio maravilloso. Yo tenía siempre claro que tenía que ser buena alumna, porque si no podía perder la beca. Y todavía doy gracias a Dios por esa oportunidad. Salí con un promedio 6-9 del colegio, me maté harto, trabajaba harto, pero al mismo tiempo empecé a hacer atletismo, me gustaba mucho el atletismo. Me empecé a tocar piano, y la verdad... ¿Y el piano? ¿Quién te invitó a tocar piano a tu madre? Mi mamá. ¿Ella tocó piano? No, pero siempre había querido estudiar piano y nunca lo pudo, entonces... Se realizó a través tuyo. Se realizó, sí, sí. Y bueno, fui buena en piano, me encantaba el atletismo, tenía buenos amigos, maravillosos amigos en el colegio. Mis tres mejores amigos se murieron ante los 24 años. Me ha tocado súper duro. Y después mi hermano, adorado, se murió también muy joven. Y fíjate que todas esas muertes me han enseñado mucho en el sentido de que tú nunca sabes lo que te trae la vida. Y por eso es que yo trato de defender tanto la alegría, porque al final la alegría, el cariño con los que te rodean, eso es lo que queda cuando uno se muere. Pero al mismo tiempo, ese entender que yo podía perder la beca, si no era muy buena, también me enseñó a ser súper rigurosa, súper trabajadora, esforzarse al máximo, esa cuestión de dar lo mejor de ti. Y de hecho me decían Evelyn Matea. Sí, claro. No Evelyn Matei. Evelyn Matei. En la universidad también te decíamos Evelyn Matea. A ver, también me decíamos Evelyn Matea. Entonces, esa mezcla de gozar la vida porque tú no sabes cuándo se te acaba, de tener amigos a los que tú quieres porque es lo mejor que te da a Dios, y al mismo tiempo ser súper, súper trabajadora porque en realidad desde chiquitita tuve que ser así porque si no... Y fíjate que en el piano... A qué edad... Perdón. También en el piano fui beca, po. Sí. ¿A qué edad te casas tú, Evelyn? Yo me casé casi a los 26 años y no tenía mucha ganas de casarme. Te pinchaste a tu profesor, ¿no? Porque tu marido era profesor de economía, me acuerdo. Sí. Mi marido, Jorge de Sonmo, venía llegando de Estados Unidos, había hecho allá un doctorado, había estudiado un doctorado, y llega allá en el penúltimo semestre mío. Me quedaban solamente dos semestres para egresar. Y entre que nos conocimos y que nos pusimos a pololear, pasó una semana. Y la misma noche que nos pusimos a pololear... ¿Y te ponía buenas notas? Espérate, te voy a contar el tiro. Pero la misma noche que nos pusimos a pololear, él me dijo que se casaría conmigo. Y yo le dije, ya, po. A los cinco meses estábamos casados. O sea, fue súper rápido. Fue loco, fue loco, loco, loco. Y me ponía... Yo estoy... A ver, yo realmente trabajé harto para ese ramo. Y yo creo que merecía un 7. Pero él me puso un 6.8. Qué difícil debe ser evaluar a la polola, a la futura señora. Bueno, él después estuvo en el Banco Central, llegó a ocupar el cargo de vicepresidente del Banco Central. Es un hombre súper callado, privado. Es muy, muy, muy quitabulla. Muy quitabulla. Por eso te quería llevar a eso para preguntarte cómo ha reaccionado él con esta candidatura. Porque mal que mal le va a afectar su vida. Su señora, si llega a ser elegida, va a ser la presidenta de la República. ¿Puedo contar lo que me dice, verdad? Sí, ya. Pero... Diga la verdad. Pero esto no va a ser un garabato mío, un garabato de mi marido. A ver. Lo que él me dijo es, mándelos a todos a la cresta. Cuando te estaban proponiendo. Cuando te estaban proponiendo. Pero después él empezó a pensar... Esa es como la reacción de, no, no me invadan la vida, yo quiero una vida tranquila con mis hijos. ¿Cuántos hijos tenemos ustedes? Tenemos tres niños. ¿Tres hijos? Y ya no son niños, perdón. El mayor tiene 30, la menor tiene 20, así que no son niños. ¿Qué es lo que hacen tus hijos? Los dos mayores son ingenieros comerciales, igual que Jorge, de la Católica. Y yo soy... Estudio lo mismo, pero no soy ingeniero comercial. Como te decía, soy licenciano más. Y mi hija está estudiando medicina. Es bajársela. Bueno, no, pero... Es ingeniero comercial. Lo que pasa es que para obtener el título de ingeniero comercial hay que hacer la memoria. Pero en el fondo tiene el título de licenciado. Sí, pero lo que pasa es que yo soy súper cuidadosa, porque si alguien dice... Ah, ahora que está expuesta, claro. Pero van a decir, ah, y esta se hace pasar por ingeniero comercial, cuando no hay ingeniero comercial, entonces... Muy bien, la felicito. Ya, sigamos. ¿Y la chica qué es lo que hace? Y la chica estudia medicina. Estudia medicina. Sí. Ah, qué rico, ya con las tareas medialistas y en materia de hijos. Sí, bueno, nunca están listas con los hijos. No, está bien, pero tienen más libertad, no tienen niños más chicos. No, no, son hijos fantásticos. Y te puede dedicar más fuerte al título. Son niños fantásticos. Y, bueno, nosotros éramos cinco hermanos. Mi hermano mayor, Fernando, es un tipazo. Además, buen mozo, encantador. Yo lo adoro. Después venía Robert, que... Después vengo yo. En realidad yo nací la segunda, pero a esta altura yo soy como la cuarta. De la familia. Porque, no, es broma. Los otros siguen cumpliendo años, yo no, ¿ves? Es broma. Después vengo yo, la segunda. Y después venía mi hermano Robert, que era uno de los hombres más adorables que yo he conocido en mi vida. Era muy inteligente. Era... Todavía hay mucha gente que se me acerca y me dice, su hermano me salvó la vida. O su hermano era mi médico. Su hermano trató a mi padre hasta que se murió. Tenía esa mezcla de ser un gran médico, pero además un gran ser humano. Ser humano. Y lo lloro todavía. Y después vienen dos hermanos más todavía. Hedy, que es abogada, y Víctor, que es piloto. Sí, el Víctor, el que ha dado problema en algunos casos. Todos hemos dado problemas. Todos hemos dado problemas. Oye, Evelyn, por tu vida, digamos, hija de un general de la Fuerza Aérea, ahora sin el chiste, para que no se moleste el amigo, los chistes, el humor... Pero él también se ha reído de mí con mi garabato. Me ha reído harto de la Evelyn también, y lo voy a hacer siempre. Yo creo que hay que tener sentido el humor, si tampoco hay que ser tan grave. Y nunca tiene el ánimo de ofender a una mujer cuando uno cuenta un chiste. Además, no terminé el chiste, él lo supuso. Bueno, pero independientemente de eso, quiero conocer cuál es tu relación real con Michelle Bachelet, porque se dice que ustedes son amigas, que efectivamente les coincidió, ya que los dos padres eran generales. ¿Cuál es tu relación real con la candidata y expresidenta de la República? No, los amigos eran nuestros padres. Ya. Y amigos, amigos. ¿Eran amigos? Muy amigos, a pesar de que el general Bachelet era más antiguo que mi padre. Pero en la Fuerza Aérea se dan esas relaciones de amistad entre personas que tienen distintos grados. Es mucho más suelta en ese sentido la Fuerza Aérea que las otras ramas. Y se querían mucho ambos. Y yo vi muchas veces al general Bachelet en mi casa. Para nosotros él era el tío Beto. Y obviamente que mi padre también fue muchas veces a la casa de él. Yo a Michelle no la vi tanto, porque ella es un poquito mayor, que yo no sé si será uno o dos años, pero cuando uno tiene cuatro y el otro tiene seis, no hay nada que conversar. Y yo, obviamente que la recuerdo de mi niñez, pero yo no recuerdo haber tenido ninguna conversación a fondo, ni nada que hayamos hecho juntas. La amistad era entre nuestros padres. Además ella se fue después de Chile. Ella después se fue, etc. Pero naturalmente, que cuando no los padres han sido amigos, hay una relación de cariño que se transmite. Pero perdóname, yo me estoy llegando a esta sorpresa. Yo no sabía que los padres eran amigos. Pero amigos, amigos. ¿Y qué pasa cuando el general Bachelet está preso y tu padre tiene un poder determinado ahí? ¿Qué le pasa al amigo de no poder hacer algo? Nada. No se podía hacer nada. Mi papá no podía ni siquiera entrar a la Academia de Guerra. Eso estaba a cargo de un general. Y son de los temas que a nosotros nos llenan de dolor. Porque recordemos que yo no estaba en Chile, ¿no? Yo no estaba en Chile. Yo llegué un año después. Pero cuando yo llegué un año después, yo quedé bastante horrorizada de lo que yo escuchaba. Había todavía un ambiente de odio mutuo que era terrible. ¿Estamos hablando de qué año? 74, yo volví al 74, a fines de 74 a Chile. Yo estuve en 72, 73 y prácticamente todos 74 afuera. Y mi padre estaba en ese momento... Habían problemas con algunos vecinos. Mi padre era probablemente de los oficiales que más sabía en materia de operaciones. Él sabía exactamente cuántos aviones, cuántos misiles tenían, cuál era el giro, el ángulo, el radio de giro. No sé cómo se llama. Cuánto pueden escalar, a qué velocidad, a qué armamento pueden llevar, cuántas horas pueden volar sin recargar combustible. Sabía todo. De Chile y de todos los países. Porque mi papá también es un tipo súper, súper estudioso. Ahora, el cargo que a él le dieron en esa época era un cargo que en realidad era para general. Pero se lo dieron porque era el mejor en eso. Era coronel. Pero mi papá era coronel. Claro. Entonces no le podían dar ese cargo en propiedad. Porque el cargo solamente se lo podían dar a un general. Y entonces le dieron el único cargo de coronel que significaba que no le quitaba ni un momento de tiempo. Y le dan el cargo de director de la Academia de Guerra. Donde estaba General Bachelet. Pero mi padre no entró. No trabajaba ahí. No existía la Academia de Guerra. Existía solamente el edificio. No habían alumnos. No habían profesores. No había nada. Eso en ese minuto se había transformado en una cosa de justicia militar que estaba a cargo en general y no permitía entrar a nadie. Entonces, y mi padre estaba fuera de Chile cuando ocurre la muerte. Le dije a Bachelet y yo recuerdo que todo en la casa. Y él allá, creo que él estaba en Londres en ese minuto. No me acuerdo dónde estaba. A todos nos causó mucho... Y yo estaba en Londres. Yo estaba en Londres también. Yo te agradezco. Fue una cosa muy dura. Te agradezco que nos hayas contado esto porque de alguna forma igual iba a salir a la República. Sí, iba a salir. Pero yo no tenía ni idea de que ellos eran amigos. No, mi papá lo quería muchísimo. Y tu relación con la Michelle Bachelet política y la Evelyn Bategui política, ¿ha sido buena después o han tenido...? Hemos tenido... A ver, yo realmente cuando ella fue presidenta y era Andrés Velasco el ministro de Hacienda, yo estaba en la comisión de Hacienda y tuve una muy, muy buena relación con Andrés Velasco. Y yo he dicho muchas veces públicamente y no ahora, sino que siempre he dicho que yo le tengo mucha admiración, mucho respeto. Es un gran economista, fue muy buen ministro de Hacienda. Realmente trabajamos mucho juntos. Y por lo tanto yo traté de ayudar en todo lo que fuera posible para que nuestro país prosperara. Porque al final cuando uno ha jurado como senadora ante la Constitución, ante Dios, lo que uno trata de verdad de hacer es que al país le vaya bien, que a la gente le vaya bien. ¿Pero no tuviste relación nunca con Michelle Bachelet? No, obviamente... ¿Nunca te encontraste con él? Sí, obviamente que varias veces nos encontramos, por ejemplo, cuando ella iba a la cuarta región, a la región de Coquimbo, donde yo era la senadora, nos encontrábamos... ¿Y cómo eran esos encuentros? No... ¿Frío o...? No, 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 no...